Andalucía acogerá en noviembre de este año la ceremonia de los premios Grammy Latino en el que será su primera salida fuera de Estados Unidos tras el acuerdo de patrocinio firmado por la Academia Latina de Grabación por tres años. Pocos datos conocemos más allá de que será en el mes de noviembre y que la sede será Sevilla. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este miércoles además la Asociación Mujeres en Igualdad ha convocado una mesa informativa y una recogida de firmas en las puertas del Ayuntamiento hispalense en contra de la ley del solo sí, es sí. Enseguida los detalles pero antes hablamos de cultura en la ciudad. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha presentado hoy en el espacio vecinal Carmen Chacón un programa de cultura en la calle que cuenta con más de 60 actividades y que se extenderá por distintos barrios de la ciudad. Desde esta semana y durará toda la primavera. Carmona, Ecija, Osuna y Utrera son los municipios sevillanos que junto a seis más ponen en marcha una nueva edición de Caminos de Pasión esta cuaresma. Y en deportes el Sevilla ya está en Endoven para disputar su partido de vuelta de la Europa League y ha hablado su presidente Pepe Castro. Y como les anunciábamos Andalucía acogerá en noviembre de este año la ceremonia de los premios Grammy Latino en la que será su primera salida fuera de Estados Unidos. Tras el acuerdo del patrocinio firmado por la Academia Latina de Grabación por tres años. Pocos datos conocemos más allá de que será en el mes de noviembre y que la sede será Sevilla. Andalucía acogerá en noviembre de este año la ceremonia de los premios Grammy Latinos. Satisfacción y orgullo porque nuestra tierra, porque Andalucía, sea sede de los Latin Grammy precisamente en este año. Tengo que decir que es la primera vez que este evento sale de Estados Unidos, donde se celebra, como ustedes saben, cada año desde la primera edición. No exagero, y no exagero, no exagero si digo que se trata de un acontecimiento histórico para Andalucía y para la cultura. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras reunirse con el CEO de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud, tras el acuerdo de patrocinio firmado por la Academia Latina de Grabación por tres años, que incluye además dos grandes conciertos a partir de septiembre y los Latin Grammy Week. Una semana de actividades de primerísimo nivel, con al menos ocho grandes eventos musicales que tendrán como colofón la entrega de los premios. Por el momento, no se ha desvelado la ciudad que será sede de esta gala, aunque Moreno ha apuntado a Sevilla como la mejor colocada, a la espera de la decisión definitiva de los organizadores. Y este miércoles, además, la Asociación Mujeres en Igualdad ha convocado una mesa informativa y una recogida de firmas en las puertas del Ayuntamiento hispanense en contra de la ley del solo sí es sí. Durante varias horas, muchas de las personas de la asociación han informado a los sevillanos y sevillanas que por allí pasaban de la ley y de cómo afecta a la sociedad española y, en concreto, a las mujeres víctimas de violaciones en el país. Victoria Cañán, la presidenta de la asociación en su sede de Sevilla, ha leído un manifiesto al respecto pidiendo la derogación de la ley del solo sí es sí, incluso la dimisión de la ministra de Igualdad. El secretario general del Partido Popular de Sevilla, José Ricardo García, ha asistido a este acto. Como asociación nos duelen las víctimas. Denunciamos la falta de sensibilidad y empatía del gobierno con las víctimas. Un gobierno que se ha llamado feminista, pero al que no le duele que cientos de mujeres sufran una nueva victimización al ver cómo cada día sus agresores salen de las cárceles. Desde Mujeres en Igualdad le pedimos al presidente de gobierno que ya no es suficiente modificar la ley tras ver el daño electoral que le supone mantener una norma que provoca un amplio rechazo social que más de 500 agresores beneficiados, que tiene que derogar la ley y debería de actuar en responsabilidad con su equipo de gobierno. Las mujeres no se merecen este gobierno. Y por su parte, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado la situación en cuanto al tráfico en Nervión, tras la apertura del cruce de las calles Camilo José Cela y Santa Joaquina de Bedruna. Sanz visitaba el pasado martes las calles Luis de Morales y San Francisco Javier, que a las doce y media de la mañana contaba cómo estaban colapsadas por culpa, según el candidato popular, de la mala planificación por parte del Ayuntamiento de las obras. Del mismo modo, Sanz denuncia las prisas con las que se están haciendo las obras de ampliación del tranvía de cara a las elecciones, sin la correspondiente antelación en cuanto a la coordinación. Son las doce y media y así se encuentra en este momento Luis de Morales, totalmente colapsada, por culpa de un alcalde que, mientras fue delegado de urbanismo durante siete años y medio, no planificó la ejecución de las grandes obras que hacían falta en la ciudad. Ahora, como llegan las elecciones y quiere inaugurar algo, lo quiere hacer todo a prisa y corriendo. En este sentido, el Gobierno municipal ha aclarado estas declaraciones del Partido Popular, asegurando que el salto de las obras de ampliación del metrocentro a la calle Luis de Morales estaba planificada y el corte de tráfico se ha realizado con ciertos criterios técnicos y se ha anunciado y trasladado a comerciantes y residentes. El delegado de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera, ha asegurado que las infraestructuras de movilidad sostenibles son necesarias y que el Partido Popular quiere, con sus declaraciones, sacar rédito político y electoral. El delegado ha remarcado que se ha actuado con previsión e información y que se irán produciendo ajustes en las rutas alternativas, puesto que se analiza en cada momento cómo se comporta la circulación y qué ajustes técnicos pueden hacerse para mejorarla. Cabrera ha confiado en que, al igual que ha sucedido con el corte de San Francisco Javier y Ramón y Cajal, después de unas jornadas de transición, los conductores se habituen a optar por las rutas alternativas. En el caso del comercio de San Francisco Javier, el delegado ha recordado que, tal y como se comprometió el propio ayuntamiento, los acerados reabrieron al tránsito peatonal para la pasada campaña de Navidad. De todas estas actuaciones y su progresiva implantación, se ha informado, según el delegado, a los residentes y comerciantes para intentar minimizar las molestias. Una actuación que se encontraba planificada y se ha dado cumplida cuenta a todos los afectados a través de iniciativas de buzoneo, redes sociales y medios de comunicación. Y en estos días, desde Izquierda Unida están haciendo un llamamiento alertando de una norma que pretende impulsar el Partido Popular de Andalucía y que prevé, entre otras cosas, la derivación de pacientes de la atención primaria a la sanidad privada, además, que empresas privadas puedan utilizar instalaciones públicas para realizar atenciones u operaciones. Esta norma hace referencia a que las tarifas máximas concertadas entre la Junta y la entidad privada se reducirán en un 35% cuando los servicios no se presten en las instalaciones de las propias entidades contratadas. Entonces, pues parece que Moreno Bonilla lo que prevé es que haya servicios públicos pagados a entidades privadas que se realicen en la propia red sanitaria pública. Esto nos parece un absoluto despropósito. Las empresas privadas van a poder utilizar los hospitales del SAS, como este, como el Hospital Militar de Sevilla, para desarrollar operaciones y atenciones que el SAS les haya derivado previamente. Un auténtico disparate. En este caso se ha usado dinero público para recuperar este hospital, para equiparlo, y ahora se quiere poner a disposición de empresas privadas para que lo usen y encima pagándole. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha presentado hoy en el espacio vecinal Carme Chacón un programa de cultura en la calle que cuenta con más de 60 actividades y que se extenderá por distintos barrios de la ciudad desde esta semana y durante toda la primavera. Bajo el lema Práctica Cultura, esta amplia y variada agenda llegará también a los parques y espacios verdes de Sevilla, que se suman así a la oferta que se desplegará en calles y plazas de los distintos distritos. Vamos a aprovechar una programación cultural aprovechando que se acerca a la primavera y sobre todo en los barrios de Sevilla donde quizás tienen un déficit de equipamiento, de edificio, para que pueda haber representaciones teatrales, musicales o de otra índole y aprovechar nuestros espacios públicos, nuestros parques, nuestras calles, nuestras plazas para llevar ahí precisamente actividades culturales. En este sentido, el Ayuntamiento pone en marcha estos meses cinco importantes proyectos. En primer lugar, un proyecto que viene de la mano del Teatro Real de Madrid y que se llama La Carroza Real. Es un espacio itinerante y vamos a desarrollar el 4 y 5 de marzo en el Distrito Norte y en Sevilla Este. Segunda línea de actuación novedosa, Cultura en nuestros parques. Vamos a desarrollar 48 actuaciones de magia, de música clásica, de jazz, de títeres y de otras disciplinas artísticas en el Parque de Miraflores, en el Parque del Tamarguillo, en Amate y en el Turruñuelo. En tercer lugar, Cultura en la calle este domingo 26 de febrero en la Avenida de las Ciencias, el 19 de marzo en Bellavista y el 16 de abril en el Polígono San Pablo. En cuarto lugar, el musical de música antigua de Sevilla, el más prestigioso que tiene España. Y en quinto y último lugar, el Sevilla Sax Meeting. Y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha visitado Castilleja del Campo junto a su alcalde, Narciso Luque, para ver los distintos enclaves donde el consistorio acomete proyectos de mejora en las infraestructuras municipales a través de los planes extraordinarios Contigo y Actúa, como son el Centro de Formación y el Centro Cultural María Moliner, ambos mejorados con el Plan Contigo. También han visitado la zona de pistas deportivas de la localidad, donde el ayuntamiento tiene previsto iluminar dicho entorno con fondos del Plan Actúa. En concreto, Castilleja del Campo cuenta con entre los planes Actúa y Contigo, con la cifra de 1,2 millones de euros. Pues nos ha permitido hacer importantes mejoras en el centro y dotarlo, dotar, como podréis ver, con equipos informáticos y con otro equipamiento que a la hora de acometer acciones formativas de diversas índoles, pues bueno, han sido vitales, digamos. Yo vengo a este pueblo y cada vez que he venido he visto los avances. Esto es avances, esto es formación. Esto es que pretenden que sus 40 alumnos tengan posibilidades de aseder a un puesto de trabajo cada vez con mayor nivel, ¿no? Y Carmona, Ecija, Osuna y Utrera son los municipios sevillanos que, junto a seis más, ponen en marcha una nueva edición de Caminos de Pasión esta cuaresma. La compañera Soraya Pérez nos trae toda la información. Así es, de esta forma, 10 municipios de las provincias de Sevilla, Córdoba o Jaén se unen para poner en valor la cuaresma, su gastronomía, sus artesanos y también los museos, las imágenes que pueden ofrecernos y que podemos disfrutar durante estos 40 días previos a la Semana Santa. Caminos de Pasión es una ruta cultural que combina la historia, el patrimonio artístico, las tradiciones, la gastronomía, la artesanía e incluso la naturaleza de 10 municipios de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, como son Alcalá La Real, Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba, Puente Genil, Carmona, Ecija, Osuna y Utrera. Estoy segura que está a la altura de todo lo que hacemos en Andalucía con nuestras tradiciones, ¿no? Así que sí, es poner en valor lo que nos identifica como pueblo y lo que nos hace diferente y por lo que se nos conoce dentro y fuera de nuestra frontera. Durante los 40 días previos a la Semana Santa, los turistas y cofrades pueden acercarse a la Semana Santa de estos municipios a través de diversas actividades. En este caso, en Caminos de Pasión, hemos decidido apostar fuertemente por la cuaresma y por eso se plantean este tipo de actividades, en las cuales no solamente se habla de arte y no solamente se habla de bienes materiales, sino también de todo lo que rodea a las celebraciones de Semana Santa. En esta nueva edición se ha puesto en marcha una nueva ruta gastronómica donde disfrutar de los platos y postres típicos de cuaresma y Semana Santa y en la que participan bares, restaurantes, confiterías e incluso conventos. También desde estas localidades se anima a participar en la tercera edición del concurso de poesía de Semana Santa, Elegía de la Pasión, del 1 al 20 de marzo. El próximo día 12 de marzo tendrá lugar la octava carrera popular en marcha por la salud, un evento deportivo solidario organizado por los hospitales universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla, además de la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación Española para los Efectos del Tratamiento del Cáncer y el Banco de Alimentos de Sevilla. La celebración de esta carrera forma parte de un proyecto que promociona la actividad deportiva entre la ciudadanía, impulsado por ambos centros hospitalarios. Los beneficios irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer, el Banco de Alimentos de Sevilla y la Asociación Española para los Efectos del Tratamiento del Cáncer. Tendrá un recorrido de 7,5 kilómetros por el paseo fluvial que discurre entre los dos centros sevillanos. Hay que animar a todos los sevillanos a que participen. Hay muchas carreras, hay muchas marchas, hay mucha gente que sale a la calle, pero el día 12 de marzo tiene que ser un día que conecte con un cordón umbilical al hospital Macarena con el Virgen del Rocío y de esa forma con todos los hospitales de Sevilla, porque tenemos que estar todos unidos en la lucha contra el cáncer, en la lucha contra la necesidad de alimentos y las personas que lo pasan mal y con todas esas necesidades que hay por la calle que nos encontramos cada día. La Fundación Sevilla Fútbol Club ha presentado también su apoyo a la carrera por la salud, al igual que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Una iniciativa que además de proporcionar hábitos de vida saludable, es decir, que la gente vaya, se mueva y ande, pues va a ayudar al Banco de Alimentos, a la Asociación Española Efectos del Tratamiento del Cáncer. En total son tres categorías de adultos, veteranos, señor y trabajadores, y cuatro infantiles, prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. El precio del dorsal de adultos es de 10 euros y el infantil de 5. En esta presentación además se ha dado a conocer la camiseta oficial que vestirán los corredores participantes, cuya entrega se realizará conjuntamente con la del dorsal de la carrera. Un momento ahora para conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla, de la mano como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Televisión Sevilla. Señoras y señores, hoy es miércoles de ceniza. Hoy es cuaresma. Y hoy la ciudad ha amanecido vestida de brea. Quedan 40 días para la Semana Santa. La Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana aparecen vestidas de brea en estas semanas previas a las respectivas celebraciones de sus septenarios dolorosos. Es sin duda una seña más de identidad de que este tiempo ha llegado y lo viviremos con el gozo de aguardar esa esperanza que nos conducirá a la resurrección del Señor. En su basílica, la Esperanza Macarena se nos muestra en su excelso camarín revestida por José Manuel Lozano con una salla burdeos, manto de raso azul y la aureola de estrellas. En la Capilla de los Marineros, la Esperanza de Triana vestida por Javier Hernández Lucas porta manto de terciopelo verde así como una salla en color rojo. Además, estrena tanto un nuevo fajín al estilo hebraico confeccionado en el taller de Santa Clara como un tejido en su pecherín en rayas verdes y ocres. Y sobre su cabeza porta la aureola de estrellas de orfebrería triana confeccionada en el año 2000. Y continuamos con buenas noticias ya que la Cofradía de la Redención podrá salir desde su iglesia de Santiago este lunes santo. La hermandad trasladará las imágenes titulares a su sede canónica al final de la cuaresma. De esta forma, la Cofradía del Lunes Santo podrá salir la próxima Semana Santa desde su sede canónica, la Iglesia de Santiago, que lleva en obras desde 2021. Lo podrá hacer, además, en dos ocasiones. El Lunes Santo para la estación de penitencia y el Sábado Santo para la participación del Misterio del Beso de Judás en el Cortejo del Santo Entierro Grande. Desde que comenzaran los trabajos en 2021, los titulares reciben culto en la Iglesia de San Ildefonso. En 2022, realizaron la estación de penitencia desde la Iglesia de los Titanos, en un lunes santo marcado por la lluvia. Por otra parte, en el acceso principal se han eliminado los escalones que salvaban la diferencia de altura con la cota de la plaza, además de haberse colocado una rampa. Las imágenes titulares se trasladarán desde San Ildefonso a Santiago al final de la cuaresma, con el fin de que las obras se encuentren lo más avanzadas posible. Desde allí, se realizará la estación de penitencia el Lunes Santo y también la salida del Misterio en el Santo Entierro Grande. Turno ahora para Frank Campos, que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El Sevilla Fútbol Club ya se encuentra en Indoven, una ciudad de mágico recuerdo para los sevillistas. Regresan 17 años después de aquella primera Copa de la UEFA. La expedición partía esta mañana a primera hora desde el aeropuerto de San Pablo con Joan Jordán como principal novedad y con las ausencias de Gudeli Lamela por sanción y de Pap Gay porque no está inscrito. A la llegada a tierras neerlandesas ha hablado el presidente Pepe Castro sobre la eliminatoria, sobre la mejoría del equipo. El especial regreso a la ciudad y recordando el favoritismo de los suyos en esta competición. El Sevilla es el máximo en la Europa League, el que más títulos tiene y por tanto en la ida hemos tenido un buen resultado y venimos aquí a intentar pasar y seguir en este que es nuestro torneo fetiche. La eliminatoria no está resuelta, traemos un buen resultado que debería darnos para pasar la eliminatoria pero la realidad es que este es un equipo duro, potente, fuerte y al que hay que tener el respeto. Yo creo que sería un grave error pensar que ya lo tenemos todo hecho y yo creo que tenemos que jugar un partido serio y como si fuéramos empate a cero y no lleváramos goles a favor y intentar pasarlo. Lógicamente pero respetando a un rival duro y potente como este que lo demostró en los primeros 20 minutos en el Sánchez-Pigua. Yo veo el equipo mejor en muchas cosas. Lo veo físicamente mejor, lo veo con mucha más confianza pero hay algo que no son palabras que diga el presidente, son cuestiones numéricas. En los primeros 14 partidos sumamos 11 puntos y en los últimos 8 14 puntos. No son todos los que quisiéramos pero evidentemente el equipo ha mejorado en puntuación y yo estoy convencido que vamos a salir pronto de esa zona que no es cómoda para estar en una zona ya cómoda y a partir de ahí a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Y volver aquí después de 17 años en ese día que todos fuimos felices y que después de 59 años no habíamos conseguido ningún título y que a partir de ese día yo creo que conseguimos un lugar en Europa y lo que vino después, 20 finales, 10 títulos, yo creo que cualquiera que tenga más de 30 años ese día no podría pensar la de cosas buenas que venían después y tenemos que seguir en esa línea. El Real Betis-Balompié sigue preparando su encuentro de liga ante el Elche con Borja Iglesias y Rodri pero sin Ruiz Silva ni Sergio Canales que siguen trabajando en el gimnasio El Cántabro con un importante vendaje en su muslo. El que también ha entrenado es Luis Felipe el central bético ha pasado por los medios del club para valorar el momento deportivo del equipo y también sincerarse sobre sus expulsiones y mostrarse simpático con su lado más personal. Dos meses que no ganábamos en casa y volvemos a ganar la verdad que la liga es un campeonato muy difícil para mí el Elche va a seguir jugando puntos de los otros equipos pero la verdad es que tenemos que ir con la mentalidad y como entramos en el otro partido con Valladolid en casa a presionar y hacer nuestro juego y yo pienso que si vamos ahí concentrados y dando 100% de cada uno de nosotros vamos a ver un buen resultado. Sumar tres puntos más para estar ahí arriba a presionar al Atlético de Madrid. Cerca de dar el máximo para, como dije, para intentar ir a Champions que sería muy bonito para todos nosotros del Betis y también para toda la afición que está siempre con nosotros cuando jugamos en casa afuera entonces haré un presente muy bonito para todos pienso. Soy muy apasionado a mí no me gusta perder las que tomé porque estábamos perdiendo y eso es una cosa que tengo que mejorar estoy mejorando la última tarjeta roja era un poco falada pero lo digo que no va a pasar más y me dio otra oportunidad pero la verdad es que ahí estábamos perdiendo y él estaba pegando el balón para perder tiempo y para sacar rápido fui y tentei tirar el balón y pensé que tocó un poco el pecho y me dio la tarjeta roja pero hablé con el míster y dije que no iba a pasar más eso tres son muchas ¿sabes? En Italia estuve 150 partidos y una sola ¿sabes? parece que estoy aquí hace cinco años porque me doy bien con todos los jugadores con los físicos con toda la gente que trabaja en el Betis lo que me impresionó más también fue la afición que toda vez que entro en campo y ellos empiezan a cantar te viene la pedra la pedra de Galina entonces estoy feliz aquí pienso que mi familia también están todos bien aquí sí de martes es joven tengo clases de español el otro día hablé con canales que empecé a hacer clases y me dices ¿por qué? ¿hablas bien? no, tenemos que hablar mejor y nos marchamos con estas bonitas imágenes del Sevilla Genuine que disfrutó de un fantástico fin de semana en Barcelona en la primera jornada de la competición en el año 2023 donde reinó como siempre la diversión el compañerismo y el respeto entre todos los equipos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.